De pequeño siempre quise hacer un viaje en el universo. A mis 23 años lo voy a cumplir, pero no estoy solo. La astronauta Verónica me dirá qué debo de hacer yo y los amigos televidentes para iniciar este vuelo. Todo aquel que quiera iniciar un vuelo por el universo debe de tener buena condición física, comer saludable y ejercitarse antes del vuelo. Levantamos las manitas, el brazo izquierdo lo vamos a llevar hasta nuestro pie. Vamos a dar pequeños saltitos así como si estuviéramos trotando. Eso, muy bien. Estamos preparando los últimos detalles para iniciar el recorrido y despegar en el cohete que nos llevará hasta la luna. Simulemos que estamos abrochando nuestros cinturones. Muy bien. Y a la cuenta de tres vamos al despegue. A la cuenta de uno, dos y tres. Muy bien, vamos en el despegue. Luego de varias horas de vuelo hemos llegado a nuestro destino. Hemos llegado al túnel Vortex para poder pasar a conocer un poco sobre los planetas. ¿Y por qué me mareo tanto aquí? Porque nosotros estamos haciendo este viaje y esta es parte de la experiencia que ustedes van a vivir acá en nuestra nueva exhibición. Ahorita vamos a observar nuestros planetas. Invitamos a todos los niños que vengan al Museo de los Niños a este viaje espectacular. A los niños de 0 a 99 años que vivamos, que tengamos esta experiencia y que podamos disfrutar. Experiencias como estas solamente las podemos vivir acá en el Museo Tink Marín. Y nuestro horario de atención va a ser de martes a domingo en el horario de 9 a 5 de la tarde. Así que los esperamos en nuestra nueva exhibición de Viaje por el Universo. Para Contando Historias, Kevin Castillo. Para aquellos que viven sus primeros días de la exploración.